La vida es una ruleta La vida es una ruleta Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novena El príncipe son hasta que muera Eres para mí, mi amor de novena Quédate conmigo la vida entera La vida entera Quédate conmigo la vida entera Y mi amor de novena Hasta que un día quedarte tú Y me dejé ser personal que te hizo tal Eres para mí, mi amor de novena El príncipe son hasta que muera Eres para mí, mi amor de novena Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novena El príncipe son hasta que muera Eres para mí, mi amor de novena Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novena Quédate conmigo la vida entera Eres para mí, mi amor de novena Eres para mí, mi amor de novena Mi príncipe son hasta que muera Eres para mí, mi amor de novena Quédate conmigo la vida entera La vida entera La vida entera